¿Cuál ves con más posibilidades de ser candidato? Y bueno, también preguntarte, bueno, estos ocho, la mitad, podríamos decir, no son panistas, son adherentes. Mira, yo creo que cualquiera de los ocho puede ser candidato. Y yo creo que los ocho pueden ser aspirantes. Todo depende de que nos sentemos a platicar con ellos. Y además de lo que los ciudadanos quieran en un candidato, en un candidato primero, hasta ahí me quedo. Yo creo que el ser candidato, porque ya se demostró, que ser candidato no es lo mismo que ser gobernante o gobernador. Digo, lo vimos nosotros en Nuevo León, tenemos un candidato, más bien una persona excelente en acción nacional para gobernador. Sin embargo, fue mejor candidato el que ganó. Por supuesto que era mejor para administrador nuestro candidato. Entonces, yo diría que para ser candidato necesitamos saber qué es lo que quiere la gente. Entonces, más allá de sus aspiraciones, más allá de lo que pretendamos como partido o como personas, este grupo de ocho personas, como tú lo mencionas, bueno, habrá que preguntarles también a los ciudadanos qué perfil de candidato quiere. Para definir el candidato, ¿se va a inclinar por una encuesta primero y después una consulta en la militancia? ¿O qué es lo que se ve más conveniente? Yo creo que vamos a tratar de afinar las dos. Vamos a pedirle el punto de vista de la militancia, pero también vamos a pedirle el punto de vista de los ciudadanos. Es posible, ya lo dijo César, va a ser la militancia quien decida quién sea nuestro candidato. Sin embargo, pues tendrá que ser respaldado por la sociedad. O sea, ¿va a tener un peso el asunto de medir, o sea, de aplicar alguna encuesta para ver qué tan posible? A mí me parece que debe estar, debe tener un respaldo de la ciudadanía. En el caso de alianzas, ¿se está pensando en alianzas hacia el 2010? Sí, claro, sí, claro, se está pensando en una alianza ciudadana, pues principalmente con los grupos, con las organizaciones. Pero para ti los políticos, bueno, con el PAC, me parece como que sí, ¿no? Con el PAC, pues sí, es con quien hemos trabajado, yo creo que vamos a seguir en ese proceso. ¿Con nueva alianza? Posiblemente con nueva alianza, posiblemente con los que acaban de surgir. Todavía no tenemos claridad en ese sentido. Ok, y bueno, finalmente preguntarte dos cosas. Una, tú estás interesado en una candidatura para el próximo año, no sé si sea en alguna diputación. Y la otra, tu permanencia en la dirigencia. ¿Tú estás dispuesto a que ya entre otra persona del Partido de Acción Nacional? Así es. Sí, 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 claro. O sea, digo, en política todo puede suceder, pero en este momento te digo, en este momento te comento, este Edgardo, el partido necesita, como todos, oxigenarse, creo que los ciclos se deben cumplir. Yo me siento tranquilo, yo me siento también con mucha confianza, satisfecho por los logros obtenidos en las pasadas elecciones electorales y además de la inauguración de estas nuevas oficinas. Por lo tanto, yo al partido le dejo el trabajo de los casi, bueno, pasaditos de cuatro años. El trabajo, pues bueno, pues ahí está, ahí está a la vista y yo creo que sí debe de oxigenarse al partido, por lo tanto estaremos eligiendo un nuevo presidente en los próximos días. ¿Y una candidatura? Una candidatura, exactamente lo mismo que te acabo de comentar, vamos a evaluarnos, vamos a buscar la opinión de la gente, quizás en algún distrito, en el distrito que me corresponde es el décimo, de Xolo, Nativitas, Yacalco, Lopaluca, Tepetitla. ¿Usted buscará, digamos, la candidatura por mayoría? ¿Buscarilán? No, 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 nos queremos buscar, por supuesto. Perfecto. ¡Gracias!